Gracias. Gracias. Amén. Señor Jesús, cúbrenos en tu amor por los santos méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre bendita, líbranos de todo mal, líbranos a todos, líbranos a esta parroquia, a esta frontera, al Táchira, Venezuela, a nuestros vecinos en Colombia, por la paz del mundo entero, a nuestra iglesia católica, el Papa, a todos los obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, ministros, apostolados, servidores del Señor, fieles del Señor, que estamos contigo comprometidos en estos días santos. Al Señor que me encuentre contigo y que haga una verdadera conversión, que te lo pido Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar, hijos. Queridos niños, mis queridos jóvenes, mis queridos hombres, mujeres, que a poco han meditado sobre estos días santos, sobre estos misterios que nos narra San Marcos, sobre la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Señor, ¿cuánto no daría el mundo para borrar esta huella que quedó marcada por todos los siglos de los siglos y que el mundo haga lo que haga, nunca podrá borrar esta huella poderosa del Señor? Mis queridos niños, los invito a que profundicen sobre estos misterios del Señor. Los invito a que incluso vean esas películas que se han preparado sobre la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Los invito sobre todo a que vean esta, la de Mel Gibson, que cómo será tan real la pasión del Señor, que este cineasta quiso ir realmente a las raíces de cómo fue que sucedió realmente lo que le aconteció a Jesucristo nuestro Señor. Y allí fue directamente a los evangelistas, como el de San Marcos que hemos escuchado, y fue allí también al escrito que nuestro Señor Jesucristo le hizo escribir a Ana Catherine Anne Mary, allí le hizo escribir sobre la pasión del Señor. y allí se encontró con la sorpresa de Mel Gibson, que la realidad es más cruda todavía, hijos, que es tan cruda que hasta intentaron contra la vida de él. Muchos de los judíos no querían que el mundo supiera cómo fue realmente lo que sucedió a Jesucristo nuestro Señor. Y hoy tengo que decir una corrección pública. Nuestros Cristos son muy hermosos, muy artísticos, para mostrar la realidad, cómo quedó realmente el rostro, el cuerpo, todo el cuerpo del Señor suspendido allí en la Santa Cruz. Yo sí tengo la imagen de un Cristo, como realmente debería quedar nuestro Señor Jesucristo en todos los Cristos que hay en toda la tierra. Incluso el programa de Semana Santa que hemos sacado de esta parroquia muestra muy bien cómo es la imagen que deberían ser todos los Cristos en el mundo entero. Pero claro, todo tiene una enseñanza, todo tiene una sabiduría. La iglesia no se atrevió a colocar porque esto crearía un trauma a los niños, esto crearía un trauma a los jóvenes, a muchos jóvenes, esto crearía un trauma a muchas personas que posiblemente de verlo tan desfigurado podrían pensar cosas que a Dios no le agradarían. ¿Cómo no decirles cuando este cineasta escribía sobre la pasión del Señor y que los invito a ver esa película, así le electrice usted el vello de la piel, así nos toque las entrañas del corazón, es conveniente ver bien ese documental, que incluso será tan verídica la pasión del Señor, la que relata hoy San Marcos, la que relata San Mateo, la que relata San Lucas, la que relata San Juan, este Señor, y no podían en ese momento continuar. Confesaban todos los días, se confesaban. Para poder hacer esta versión real que nos habla el Evangelio del Señor, para que nosotros nos demos cuenta de que tan poderosa es la palabra del Señor, ellos tenían que confesarse todos los días y todos los días tenían que comulgar para poder ellos hacer esto que relata el Evangelito de San Marcos. Narra allí también, se narra allí también que en un momento de la trama del Evangelio, porque ellos fueron muy fieles seguidores al Evangelio, porque ellos fueron muy fieles seguidores para que usted y el mundo entero se enterasen de la verdad, de lo que realmente pasó con Jesucristo nuestro Señor. No de una forma artística, no de una forma bella, que usted viera la imagen bastante bella, angelical, no, una forma monstruosa, como dejaron el cuerpo, el rostro, la cara, la cabeza de Jesucristo nuestro Señor. Estando suspendido allí en la cruz, quien nacía de Jesucristo, dicen ellos que no sabe de dónde salió un rayo, pero que hubo un rayo en ese momento y que eso no estaba programado por ellos, pero que ahí se dio un rayo y el rayo cayó exactamente cerca de la cruz donde estaba el que estaba representando al Señor. Que a todos se electrizaron y se asustaron todos que tuvieron que suspender la afirmación de este Santo Evangelio, de los Santos Evangelios, tuvieron que suspenderlo, porque ellos se basaron en el Evangelio de San Juan. Y aquello fue impresionante, hijos. Le tocaba de vez en cuando Mel Gibson consolar y animar a las actrices, al actor principal, le tocaba de vez en cuando controlar. Pero eso es una película y el Evangelio que acaban de escuchar es la realidad cruda con que sucedió los acontecimientos de Jesucristo Nuestro Señor. Mis queridos jóvenes, ¿cuánto no han querido que ustedes presten atención a los que están distraídos? No quisieran que ustedes no se dieran cuenta de esta verdad y ustedes que son jóvenes, dedíquense a investigar, hijos. investiguen sobre esta verdad del misterio del Señor. Dese en cuenta que el Señor es realidad de la forma desfigurada como murió en la cruz. Que es verdad que fue vendido por 30 monedas de plata, eso es verdad. Que fue traicionado por aquel que él más confiaba, uno de los apóstoles. Y yo te digo a ti, ¿tú quieres ser un otro apóstol traidor, hijos? Pues no, hijos. No estamos llamados a ser. No estamos llamados a ser traidores. Estamos llamados a ser fieles seguidores del Señor. No podemos hacernos los locos ante esta realidad que estamos viendo nosotros porque la misma pasión de Jesucristo Nuestro Señor nos la está presentando en vivo el Señor. Ya no en película, en vivo. Nos está presentando la pasión del Señor. Los acontecimientos que están pasando en Venezuela es la pasión viva de Jesucristo Nuestro Señor. Y eso debe electrizar totalmente nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro cerebro. Debe electrizar todo nuestro entendimiento y no podemos hacerlo los sordos. Mis queridos niños, jóvenes, hombres, mujeres, no podemos hacernos los sordos. No podemos hacernos los cielos porque esto va a pedir cuentas del Señor. No podemos hacernos los que estamos desentendidos. No podemos hacer exactamente nada de eso, hijos, porque el Señor quiere un mensaje muy sencillo que hoy le traigo de parte del Señor. ayer me dediqué a hablar profundamente con el Señor durante la misa crismal, mientras los obispos dirigían y celebraban, iba orando porque uno puede hablar con el Señor y el Señor fue relatando y diciendo que era realmente lo que nosotros, usted y yo, tenemos que hacer. está diciendo el oír, el oír, la masa bataní, Dios es el horror de la injusticia. ¿Qué puede decir viendo tanta muerte, tanto inocente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De quién se sintió abandonado Jesús nuestro Señor? De ustedes y toda la humanidad. Porque cuando yo me hago el sordo, estoy abandonando a Cristo. Cuando yo no ayudo a mi hermano, estoy abandonando a Cristo. Cuando tengo responsabilidades pastorales y no las cumplo, estoy abandonando a Cristo. Cuando tengo que ayudar a un enfermo, estoy abandonando a Cristo. Cuando tengo que orientar a un joven para que no vaya por caminos equivocados, estoy abandonando a Cristo. Cuando tengo que orientar a unas jóvenes que creen que todo se resuelve dándole el merequetengue y no se orienta, estoy abandonando a Cristo porque el merequetengue no es la solución. Cuando no se me da nada por los adultos mayores que no tienen ni siquiera para hacer mercado, estoy abandonando. Cristo dijo Eloí, Eloí, le más sabatani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted quería entender bien esa palabra, eso es lo que dice el Señor. Se siente abandonado cuando usted no viene a la Santa Eucaristía de los domingos, usted no está abandonando al Padre Esteban, usted está abandonando a Cristo. Cuando usted comete una injusticia con tu hermano que no ha hecho absolutamente nada, estás abandonando a Cristo, hijos. Cuando una autoridad se pasa de su poder de autoridad, está atropellando atropellando a Cristo. Es la pura verdad. ¿Ustedes que creen, hijos? Tengo que decirle con el corazón en la mano que Dios nos va a pedir cuentas, hijo, a usted y a mí. Cuando usted no es fiel al Señor, está abandonando a Cristo. Usted se puede echar una cana al aire. El padre se puede echar una cana, pero estamos abandonando y traicionando a Cristo cuando buscamos canas al aire. ¿Para qué nos quedemos a mentir? Cuando me pongo a ver pornografía para llenarme la mente de basura, sea en el celular que lo puedo utilizar para cosas mejores, sea en videos, sea en el computador, en páginas especiales, estoy corrompiendo la imagen de Cristo que tengo dentro de mí, hijos. ¿Qué estoy haciendo, hijos? ¿Qué estoy haciendo? Mel Gixson quedó impresionado con la película. Nosotros aquí en Venezuela no decimos tenemos la película, estamos viviendo la película. Estamos viviendo la película. ¿Pero será eso lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere destruir a todos? ¿No? ¿Será que Dios quiere destruir a los que son malvados? No, lo que Dios quiere es que se convierta. Y ahí viene el mensaje del Señor que me mandó a que le dijera a ustedes en esta Semana Santa me dijo toma al profeta Malaquías y tomé al profeta Malaquías me dijo vete al capítulo 3 y me fui al capítulo 3 digo busca el versículo busca el versículo 6 en adelante y busqué el versículo 6 en adelante y dice así el 7 en adelante en efecto desde los tiempos de sus antepasados ustedes se han apartado de mis ordenanzas que escúchenlo desde los tiempos de mis antepasados ustedes Venezuela esta frontera esta parroquia toda Ureña toda Aguascalientes todo San Antonio San Cristóbal el Tache de Venezuela esta frontera nuestros vecinos desde el tiempo de nuestros antepasados ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado ustedes han escuchado mis mandamientos para que usted entienda y no han practicado los mandamientos Malaquías capítulo 3 versículo 7 para que alguno tenga duda o el que me esté escuchando ya la llaman esto dice así el Señor el Señor de los ejércitos vuelvan a mí dice vuelvan a mí y yo volveré a ustedes dice llave de los ejércitos ustedes se han apartado de mí ustedes se han apartado de mis mandamientos ustedes se han apartado de buenos pensamientos ustedes se han apartado de buenas palabras ustedes se han apartado de buenos deseos ustedes se han apartado de buenas obras usted se ha dejado engañar y por eso se ha vuelto malo vuelvan a mí dice el Señor vuelvan a mí arrepiéntanse arrepiéntanse vuelvan a mí dice Dios y entonces Dios dice con estas palabras pero ustedes preguntan ¿por qué tenemos que volvernos? ¿quién dijo que teníamos que volvernos? ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? pero ustedes me están engañando ustedes dirán ¿en qué cosa te hemos engañado? y el Señor dice no sólo en mis ordenanzas no sólo en mis mandamientos hasta en las ofrendas diezmos tributos que usted tiene que traerme y no ha querido hacerlo eso lo dice el profeta sí aquí está capítulo tres versículo seis en adelante léalo hijo malaquías ese es el mensaje que el Señor me dice que les traiga a ustedes hoy domingo estos días les traigo otro mensaje que él tiene allí por eso dice los que no vuelvan al Señor dice el Señor los maldigo a todos ustedes israelitas que son tramposos pero si se convierten todo cambia hijos todo pasa como el pueblo de Nínive 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 era totalmente pecador se convirtió y el Señor se arrepintió del castigo que le iba a dar esta es la solución hijos vuelvan a mí usted quiere que le cambie todo lo que le está sucediendo volvamos al Señor volvamos ver si no soy capaz de abrir las compuertas del cielo para que caigan lluvias de bendiciones hasta la última gota quieren bendiciones hijos quieren lluvias de bendiciones volvamos al Señor dejemos de estarnos metiendo el dedo en la boca porque bobos no somos es el mensaje del Señor ya no es película hijos cuando usted vea en estos días la película de la pasión del Señor ustedes van a acordarse de mí ya no es película es que la película la estamos viendo nosotros la película la estamos viendo nosotros Jesús nuestro Señor nos está acompañando no lo han visto ustedes yo si lo he visto y está diciendo en este momento Eloi Eloi le mas abataní Dios mío por qué me has abandonado el Señor se siente abandonado de nuestra poca fe y de tanta porquería y pecado que se está cometiendo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo levantemos la mano derecha diciendo renuncian ustedes mi querido hermano ustedes renuncian a Satanás príncipe del pecado y la mentira para vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncia a toda clase de pecado malos pensamientos malos deseos de adulterio toda serie de pornografía de bobería de brujería de toda clase de malas palabras malas obras malos deseos malos pensamientos renuncian a Satanás si renunció renuncian a Satanás quien nos ha hecho la vida imposible él es el que el que ha propiciado todas estas cosas malas y si usted y yo proclamamos al Señor lo vamos a sacar espantado para que toda esta serie de errores que estamos viendo se vayan para siempre con nuestro Señor creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos en la vida eterna decimos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar por Jesucristo nuestro Señor Amén digamos todo dice Jesús Jesús a través de su palabra vuelvan a mí arrepiéntanse de sus pecados a ver si soy un Dios bueno y soy capaz de abrir las compuertas del cielo para que caiga lluvia las bendiciones hasta la última gota la decisión está en sus manos todo depende de ustedes si usted quiere que caiga bendiciones hasta la última gota tenemos que volver al Señor pedimos a Dios todo poderoso lleno de fe con entusiasmo con amor para decirle Señor Jesús Señor Jesús cúbrenos con tu preciosa sangre cúbrenos con tu preciosa ayúdanos con tu santa bondad que te lo pedimos Padre por Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro ten misericordia de tu iglesia y de todos sus miembros llénanos al camino de la salvación después de haber pasado por la senda del sufrimiento y abatimiento oremos perdona nuestras faltas perdona nuestras faltas une a todas las naciones que permanecen divididas entre sí por conflictos políticos o económicos que reine la paz en la sociedad y el respeto entre la ciudadanía oremos perdona nuestras faltas por los que se encuentran enfermos y moribundos solos o abandonados para que la piedad y la comprensión se manifiesten en cada uno de estos contextos a través de la hermandad y la fraternidad perdona nuestras faltas roguemos por el movimiento ecuménico con el fin de acrecentar los lazos de tolerancia profesando la fe en un mismo Dios que se muestra amorosamente a todos los que acuden a Él oremos perdona nuestras faltas bendice a todos los forjadores del bien sacerdotes religiosos misioneros y laicos comprometidos para que en un futuro puedan llevar a participar de la gloria del cielo oremos perdona nuestras faltas pedimos al Señor por todas las intenciones de esta solemnidad por Jesucristo nuestro Señor amén continuamos la santa eucaristía Hijo nos podemos sentar y les digo de vida y abrazando a todos Dios les pidió que se amaran sin temor que es el mandamiento nuevo ha llegado la hora de partir pronto ya no me verán hasta que se cumpla en mí lo que está escrito y les digo como mandes de paz en mi cuerpo el que se entrega ahora para la rendición de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor es el mandamiento nuevo ha llegado la hora de partir pronto ya no me verán hasta que se cumpla en mí lo que está escrito y les dijo comandese paz es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida de vida eterna de redención y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor es el mandamiento es el mandamiento ha llegado la hora de partir pronto ya no me verán hasta que se cumpla en mí lo que está escrito y les dijo comandese paz es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención comandamos en este día sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que la pasión de tu hijo actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte en los alcances Señor de tu misericordia el perdón que no podemos merecer por nuestras culpas que te lo pedimos Padre por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo sin cesar vamos a adorar al Señor Él está reclamando que lo cambiamos por cualquier cosa por un celular por un mercado santo 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 es el Señor Dios del universo levanta las palmas lleno lleno está el cielo y la tierra de su gloria gosana 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 en el cielo gosana 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 Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. 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 Hijo en el cielo. Hosana en el cielo. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Dime Jesús, el Señor. Dime Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive. Él vive, Él vive, Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ponemos de pie, hijos, por favor. Te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega la unidad de la pasión salvadora de tu Virgen y su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracia este sacrificio vivo y que el Espíritu Santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de la iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmobiliación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los santos apóstoles, Pedro y Pablo, todos los apóstoles, con San Miguel, Arcángel, San Gabriel, Arcángel. Entonces, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. De esta familia que has congregado en tu presencia, atiende, Señor, los deseos de esta familia, bendícenos con tu santo poder, hoy que celebramos la solemnidad del Domingo de Ramos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Te encomiendo a todos los amigos, conocidos, bienhechores, y también te encomiendo, Señor, a todas las almas benditas del purgatorio. Te encomiendo también a los que han fallecido, reciba en tu reino donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos, fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a orar la oración que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó a todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedernos la paja en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tu queridos y reina, por los siglos de los siglos. Dios, que a todos llegue a ustedes la bendición de paz, a nuestro compañero Luz Adriana Ascanio. Que el Señor esté con ustedes, hijos. Con tu espíritu. Dios me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichoso, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que empecé en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Usted vive que bueno es el Señor, dichoso el hombre, que se acoge a Él. Cuánto he esperado ese momento Cuánto he esperado que estuvieras aquí Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras aquí Yo sé bien lo que has sufrido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Yo sé bien lo que has sufrido Pues nadie te ama Como yo Cantemos todos Como yo Que se escuche Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Convénsense de eso Si este cáliz Si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Oremos Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía Por medio de la muerte de tu Hijo Que nos das esperanza de alcanzar Lo que la fe nos promete Concedernos Señor llegar Por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Dios me lo bendiga En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén No se le olviden llevar los programas Dios te salve María Llena eres de gracias Señor El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús.